Venezuela dispuesta a trabajar con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Seis personas fueron detenidas por minería ilegal. Desarticulan red criminal que combinaba la trata sexual con el tráfico de drogas. Mega operativo policial en favelas de Río de Janeiro deja al menos 7 muertos. La Federación Venezolana de Fútbol hizo el lanzamiento de la nueva camiseta. Morat regresa a Venezuela con su gira mundial. ¿Qué tal amigos? Se tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la presente emisión de Noticias Benevisión. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Nelsi. Buenas noches, Néstor. Y un gusto que nos acompañen durante esta hora de noticias. A esta hora son las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo. Las decimos desde ahora. Así es. El canciller de la República, Iván Gil, sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Thorpe, con el fin de reafirmar que se cumplirá con las normas internacionales de derechos humanos. Más temprano, el canciller afirmó que Venezuela está dispuesta a trabajar con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en caso de mantener el principio de no interferencia y respeto mutuo. Es muy lamentable que el equipo de la oficina en mi país se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias al ejerirse en una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas, lo cual nos obligó a suspender sus actividades en Venezuela hasta que se tomen los correctivos pertinentes. Resulta sorprendente que la Oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno Nacional de intentos de golpes de Estado y magnicidios recientemente frustrados. Por el contrario, la Oficina se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales que continúan atacando a las instituciones y el Gobierno de Venezuela. No obstante este borchornoso comportamiento, hemos planteado un proceso de discusión con la Oficina del Alto Comisionado para llevar la cooperación técnica a un nivel que corresponde sin injerencias ni participaciones políticas. El ministro de Exteriores señaló que la Corte Penal Internacional no se ha pronunciado con respecto a las sanciones que pesan sobre Venezuela. Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi mil medidas coercitivas unilaterales, ilegales y otras disposiciones criminales utilizadas como herramientas para destruir nuestra economía y forzar sin éxito un cambio de régimen, violando flagrantemente el derecho internacional, lo que ha generado la pérdida de más de 232 mil millones de dólares americanos en la última década. Es un crimen de lesa humanidad que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional y sobre lo cual esa Corte ha tardado cuatro años sin pronunciarse. El canciller realizó estas declaraciones durante una conferencia de desarme que se celebró en la ciudad de Ginebra en el marco de la sesión número 55 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y vamos con más información. Nelcy, amigos de Noticias Benefición, seis personas se fueron detenidas en el estado Bolívar por presuntamente practicar la minería ilegal. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, en el marco de la Operación Roraima 2024. Los sujetos se encontraban destruyendo la naturaleza con la práctica de minería en zona de explotación no permitida y la detención se realizó en el sector La Flor del municipio de Angostura. Igualmente fueron expulsados más de 60 colombianos del país por trabajar en minas ilegales y por ocasionar graves daños a la capa vegetal y las cuencas hidrográficas en parques nacionales. Dicho desalojo ocurrió tres días después de dar a conocer la evacuación de 384 personas de Buya Loca, la mina artesanal, que colapsó en el estado Bolívar. Pasamos a España, pues la policía de ese país desarticuló una red de trata de venezolanos y colombianos. Autoridades indicaron que la red criminal combinaba la trata sexual con el tráfico de drogas. Las 18 víctimas eran jóvenes 20 añeras de origen venezolano y colombiano que eran engañadas con falsas propuestas de trabajo en España. En la operación, 11 personas resultaron detenidas y se les incautó distintas cantidades de estupefacientes, además de 10.000 euros en efectivo. La investigación reveló que el grupo delictivo se encargaba de pagar los pasajes de avión y prestarles efectivo para que las mujeres pudieran justificar su solvencia en los controles fronterizos. Y según el ministro de Interior, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, Venezuela es uno de los países más seguros de la región, luego de que el año pasado se registrara una disminución del índice delictivo de 23,7%. En sus redes sociales, el también vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz agregó que esto se debe a las diferentes acciones que ejecutan los órganos de seguridad en el país. Asimismo, Ceballos destacó el despliegue que se llevó a cabo en los dos conciertos desarrollados en la capital durante el último mes. El SAIME anunció la reactivación de todas sus oficinas en todo el país para actualizar el correo electrónico en la base de datos. Más de 100 sedes estarán disponibles para que venezolanos y extranjeros puedan realizar el cambio del correo electrónico, un trámite fundamental para mantener la información actualizada en el sistema. El SAIME alerta que todos sus trámites son gratuitos y personales, por lo que no se debe recurrir a gestores o intermediarios que puedan poner en riesgo la seguridad o el dinero de cada usuario. Y los pequeños emprendedores se verían afectados tras la nueva regulación para los servicios de entregas a domicilio, conocidos como delivery, al no poder cumplir con los impuestos que exige la normativa, esto según la Cámara Venezolana de Emprendimiento. Elías Rodríguez, presidente de la instancia, indicó que respalda la medida hasta cierto punto, pero considera que la licencia de impostor difícilmente podrá ser pagada por las pequeñas unidades de negocios. Cuando tenemos una ley que rige el sector emprendedor en Venezuela, esta ley no fue tomada en cuenta a la hora de redactar esta providencia administrativa, haciendo a un lado todo lo que tiene que ver con el sector emprendedor. Aunque el comercio electrónico ha venido creciendo en los últimos años, Rodríguez aclara que la ausencia de un tabulador deja las puertas abiertas para que todos paguen las mismas cargas tributarias. Las tasas estipuladas en esta providencia administrativa van en dos rangos. Una, para obtener la concesión, que está establecida alrededor de los 300 dólares, más todo lo que implica gastos para recaudar los requisitos, valga la redundancia, que solicita Hipotel para otorgar la perspectiva concesión. Y adicionalmente a esto, genera como tasa impositiva o franqueo postal el equivalente al 1% del valor de los productos enviados. Estamos hablando de que por cada 100 dólares en el valor de los productos o servicios que se han enviado en encomienda, va a generar de impuestos un dólar. Sin embargo, la Cámara Venezolana de Emprendimiento coincide con la regulación de Hipotel, en que la medida dará formalidad al sector de los delivery y un mejor servicio a los usuarios. Ciana Vázquez, Noticias, Fenevisión. Representantes del movimiento político-social Consenso exhortan a las autoridades del poder electoral a cumplir con su deber de fijar la fecha de las elecciones presidenciales. Cuestionan que desde el Parlamento se pretenda, según ellos, incidir en la toma de decisiones referente a la fecha de dichos comicios. Insisten que esa acción es competencia exclusiva del CNE. No tiene por qué estar la Asamblea Nacional prácticamente dictando una ley, porque la Asamblea es para dictar leyes, no para intervenir a los otros poderes. Recordaron que este 27 de febrero se cumplen 35 años de la revuelta popular, conocida como el Caracaso. Se solidarizaron además con la abogada hoy detenida, Rocío Sanmiguel. Que fue defensora de derechos humanos en 1989, hoy está tras la reja por simplemente alzar su voz por condiciones de vida digna. A las afueras de una de las sedes del ente comicial en Caracas, leyeron un comunicado y reiteraron que la ruta para lograr un cambio político en Venezuela es la electoral. Llamaron a la unidad nacional de todos los sectores. Los representantes de este movimiento también hicieron un llamamiento al poder electoral para que tres millones de jóvenes en edad de votar puedan inscribirse mediante operativos nacionales en el registro electoral permanente de cara a las elecciones presidenciales previstas para este 2024. Euclides Sotillo, Noticia, Pérez Visión. En Cogedes, los organismos de seguridad toman medidas ante la probabilidad de incendios forestales por altas temperaturas que continúan golpeando la entidad. Según los meteorólogos, marzo y abril tendrán las más altas temperaturas del periodo seco, por lo que el objetivo de este comando es brindar respuestas rápidas ante las emergencias por incendios. Bueno, nuestro Ministerio de Ecosocialismo ha ordenado desde a nivel central a través de su directora, Eclis García, ha ordenado la dotación de importantes uniformes, radio, botas e implementos para realizar estas actividades de contrarrestar. Quiero yo felicitar, bueno, primeramente a todos los funcionarios de este comando unificado que de forma permanente en verano es comando unificado contra incendios forestales y en invierno es el mismo comando, pero en protección y salvamento de los posibles hechos que puedan suscitarse producto de la lluvia. El primer paso a dar en caso de incendio es llamar al 911 para que se activen los procedimientos, pero también hay otras alternativas. Primeramente, bueno, que llamen a través de nuestro servicio de emergencia, llamen al cuerpo de bomberos, llamen a la SODI, o hagan, ahorita está muy de moda las redes sociales, o hagan la denuncia directamente por las redes sociales que allí a través de nuestra sala de monitoreo iremos a atender el caso. Y no es menos importante, bueno, por algo el Estado coge el primer Estado en resolución y en atención con prontitud este tipo de hechos. Por último, las autoridades instaron a los ciudadanos a realizar las denuncias respectivas con pruebas en mano a todas aquellas personas que provoquen incendios forestales. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticias Benevisión. Las condiciones climáticas también afectan estados del centro del país, como en Aragua, donde las patologías respiratorias se han incrementado en 50%. El presidente del Colegio de Médicos de Aragua informó que aunque es común que estas patologías aumenten durante el verano, debido a los recurrentes incendios forestales, este año se le suma la llegada del polvo del Sahara al país. Más humo en suspensión, elevadas temperaturas, hace de que muchos virus de tipo respiratorio aparezcan y afecten a nuestra población. ¿Cuál población? La población más susceptible, que son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65. Resaltó que la situación se evidencia con el aumento de pacientes en los centros ambulatorios y hospitalarios, con enfermedades asociadas a estas causas. Podemos abarcarlas por diagnóstico desde catarro común, rinofaringitis, faringitis, bronquitis aguda y en algunos casos hasta llegar a casos de neumonía. Entonces, los pacientes que tienen alguna susceptibilidad, asmáticos, alérgicos, patologías crónicas como diabetes, hipertensión, trastornos neurológicos, senilidad, deben de cuidarse al respecto. De presentar síntomas como tos seca, congestión nasal, picazón en ojos o nariz, así como dificultad respiratoria por más de 48 o 72 horas, se recomienda acudir a su médico más cercano. También una de las recomendaciones es el uso del tapabocas como una alternativa para evitar que los síntomas se incrementen. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. Vamos ahora para el Estado Mérida con el objetivo de preservar al oso frontino. El Ministerio de Ecosocialismo continúa con las campañas de protección dirigidas a la comunidad en general. Siendo el oso frontino una especie endémica de Sudamérica, arropa a otros animales en su protección. El oso mide entre 1.30 a 1.90 metros de alto y pesa entre 80 y 125 kilos. Recientemente en este parque zoológico Chorros de Milla se hizo una formación y certificación a guías de montaña sobre monitoreo y control de esta especie. Con ellos vamos a adelantar este año 2024 el Censo Nacional de Oso a través de cuadrantes, a través de técnicas especializadas que hemos venido estudiando con organizaciones internacionales y que nos permiten fortalecer la política pública en materia del oso, en fortalecer lo que es el trabajo de la preservación de la vida. Según explicó la Autoridad Única de Ambiente en Mérida, se buscan alianzas nacionales para trabajar en conjunto en materia de preservación. Vamos hacia el control y monitoreo en el parque de Sierra Nevada. Tenemos un control y monitoreo bien fuerte sobre Sierra de Aculata, donde tuvimos 76 avistamientos durante el año 2023. Y vamos a la propuesta de unión de algunos parques nacionales, como Sierra Nevada junto con Juan Pablo Pañalosa, para seguir haciendo franja y corredores ecológicos que permitan la transición del oso de un espacio a otro de manera efectiva. El Parque Chorros de Milla permite ver al oso en su jornada diaria, incluso con un poco de suerte, como tuvo nuestro equipo, puedes alimentarlos con ayuda de un guía. Según la Autoridad Única en Materia Ambiental, en la entidad merideña existen cuatro osos en cautiverio y todos se encuentran acá, en el Parque Zoológico Chorros de Milla. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Acuerdo de Barbados En el Acuerdo de Barbados, firmado entre el Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria, además de establecer la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo del proceso electoral, respeto a la normativa y decisiones del Consejo Nacional Electoral, contempla la libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional, reconocimiento del derecho de los actores políticos a disponer de un mecanismo de financiamiento transparente, promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, así como asegurar la igualdad de todos los candidatos en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales, esto establecido en los puntos 7, 8 y 9 del acuerdo. El punto 7 tiene que ver con lo que nosotros a veces simplificamos con la libertad de tránsito. Es el mismo tema a veces que se colocan barricadas que impiden a veces a los candidatos a las organizaciones políticas llegar al punto determinado donde tienen pensado desarrollar una actividad. Tienen que también existir las medidas que den seguridad y garantía de que tú puedas desarrollar tu actividad de proselitismo y tú no puedes agarrar presupuesto público para hacer el financiamiento de actividades de proselitismo, tú no puedes agarrar de los presupuestos de la nación para financiar partidos ni candidatos. En la Constitución del 61 sí existía un mecanismo a través del CNE con el cual se le daba un financiamiento a esos partidos políticos que habían obtenido un número determinado de votos en las elecciones de la Asamblea. En el punto 9 tiene que ver mucho también con el equilibrio informativo y todas esas regulaciones que se hacen. Incluso se está hablando del uso responsable de los medios de comunicación y de los medios alternos. Estamos hablando de las redes sociales. Acuerdo de Barbados Es momento de hacer nuestra primera pausa. Así que no se aparten porque volvemos con más información en muy pocos minutos. Continuamos con más de Noticias Benevisión. Comenzamos a revisar las noticias internacionales y lo hacemos con el megaoperativo policial en distintas favelas de Río de Janeiro, en Brasil. El operativo que deja hasta el momento siete presuntos delincuentes muertos, tres heridos y dos detenidos durante los enfrentamientos. Aunque hubo barricadas para impedir el paso de los policías, los uniformados iniciaron el operativo en horas de la madrugada en las favelas de Damare, Do Alemao y Da Pena. Durante los procedimientos fueron incautados cinco fusiles, tres pistolas, siete radios y diversos estupefacientes. Autoridades brasileñas indican que la megaoperación policial se realiza tras trabajos de inteligencia y seguimiento contra un movimiento de delincuentes en la región que además de narcotráfico son investigados por robo de vehículos que actúan en el complexo Damare. Bueno, y revisamos el conflicto Rusia-Ucrania. Nelsi, amigos de Benevisión, y es que varios países europeos rechazaron la posibilidad de que naciones pertenecientes a la OTAN envíen tropas para ayudar a Kiev. Se trata de reacciones que han surgido tras una hipótesis apuntada en la víspera por el presidente francés Emmanuel Macron. Ayer dirigentes europeos concedieron en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania y Macron no excluyó incluso el envío de tropas si fuera necesario para lograr el objetivo. Sin embargo, fuentes indicaron que la OTAN no tiene planes para enviar tropas de combate. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz subrayó que no está sobre la mesa esa posibilidad. España no está a favor del envío y en cambio prefiere acelerar la entrega de material. Polonia y República Checa rechazaron el traslado de soldados propios. Hungría tampoco los enviará y mantendrá su postura de no entregar armas. Y Austria criticó a Macron por haber desatado un debate sobre este asunto. Y pasamos a México, donde dos sujetos desconocidos asesinaron a disparos a Armando Pérez Luna, candidato opositor a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán. Pérez Luna sufrió el ataque cuando conducía su vehículo cerca de un local comercial en donde recogería a sus familiares. El hecho ocurre apenas cinco horas después del homicidio del también precandidato oficialista en esa misma ciudad, Miguel Ángel Reyes Zavala. Con estas dos muertes, se eleva a 21 el número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral que azota el país. Recordemos que en Michoacán operan los carteles Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan el control de las actividades ilícitas en la zona. Pasamos a Argentina, donde se anunció la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. La medida, que ya se había implementado en el ámbito militar, busca evitar el uso político de estas herramientas lingüísticas. A partir de ahora, ningún documento oficial podrá contener la vocale, los símbolos X, arroba o, según el documento, la innecesaria inclusión del femenino en los plurales. El gobierno de Javier Milei argumenta que el idioma español, tal como lo define la Real Academia Española, es suficiente para abarcar a todos los sectores de la sociedad. Diversos colectivos sociales y académicos han expresado su rechazo, mientras que algunos sectores afines al gobierno le aplauden. Y autoridades de Perú alertaron sobre el riesgo que enfrentan 444 distritos del país debido a las fuertes lluvias que azotan al país y que ha obligado a declarar estado de emergencia en 100 distritos de 17 departamentos de la nación. Asimismo, advierten sobre la posibilidad de deslizamientos, saludes y otros movimientos en masa, situación que se agravará, pues el pronóstico es que las lluvias continúen hasta el próximo jueves. Las regiones más afectadas son Ayacucho, Ancash, Huancabelica, Apurimac, Arequipa y Lima. Mientras tanto, el gobierno continúa monitoreando la situación y brindando asistencia a las zonas afectadas. Entre tanto, en España, la policía detuvo a un dúo de tiktokers por presuntamente agredir sexualmente a jóvenes menores de edad y grabar al menos uno de estos ataques. Según las autoridades, habrían cuatro víctimas a quienes le suministraban estupefacientes para anularle su voluntad. Se trata de los petacetas, dos hombres de 22 y 34 años quienes supuestamente se aprovechaban de su popularidad para captar a las chicas a su apartamento en Madrid donde grababan las agresiones con sus teléfonos móviles y varias cámaras de seguridad. Las menores no denunciaron los hechos hasta que los agentes contactaron con ellas. En la investigación que inició en diciembre del año pasado, no descartan que haya más víctimas. Bien, y vamos a cerrar con noticias del espacio y es que el módulo Odiseo que el pasado jueves alcanzó la luna y se convirtió en la primera nave estadounidense en llegar al satélite natural en más de 50 años envió sus primeras imágenes desde el polo sur lunar. Así lo informó Intuitive Machines, la compañía fabricante del aparato. Una de las imágenes fue tomada durante el descenso momentos antes de que el módulo se posara sobre la superficie y la otra ya es el terreno aunque de baja resolución. La nave se encuentra actualmente en el cráter Malapert A. Con esta información tan interesante que tiene que ver con esta cuestión de todos esos acercamientos a la luna, todo eso, vamos a hacer una nueva pausa. Bueno, recuerden, al regreso tenemos información regional, así que quédense con nosotros. Ya venimos con más de Noticias Benevisional. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Benevisional. Un incendio en una vivienda dejó a dos personas heridas con quemaduras graves, entre ellos una menor de edad. Esto ocurrió en el estado Monagas. Un adolescente de 16 años y un hombre de 54 identificado como Simón Ciso resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado la noche del lunes al registrarse un incendio por fuga de gas de una bombona que había sido retirada de un operativo de llenado. El hecho ocurrió en una residencia ubicada en la calle 5 del sector La Manga de Maturín. Mi hija estaba haciendo unas arepas, estaba prendida la cocina, luego llegaron esas bombonas de gas, una parece que estaban como muy llenas y se escapó como, o sea, hubo como una fuga y la fuga llegó directamente. La madre del adolescente, donde la candela agarró fue, bueno, más que todo a mi compañero y a mi hija, más que todo, que fue la que más lesionó, que tiene quemaduras de segundo grado. La madre del adolescente relató los momentos de angustia que vivieron, indicó que todo lo que había en la cocina quedó inservible y que la situación pudo ser peor. La mano de Dios estuvo ahí, que no explotó, no explotaron esas bombonas, porque estaban dos bombonas, dos bombonas, una mediana y una pequeña. Le doy gracias a Dios por eso, que no explotó esas bombonas, porque si no ahí no hubiese quedado es nadie. Yo estaba en el cuarto cuando veo que mi hija sale desesperada y veo ese aumento, el aumento, veo esas llamas y empecé a gritar y la hija, mami, me estoy quemando, me estoy quemando, lo que le dije fue, quítate esa ropa, se quitó la ropa y fue a casa de mi hermana que vive al lado, a que le echaran agua y agua, hasta que la trajimos para acá. La familia afectada hace un llamado a las autoridades solicitando apoyo, tanto para la recuperación de los bienes perdidos, como para el tratamiento de la niña que se encuentra en el hospital Manuel Núñez Tobar. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. La Cámara de Comercio en Lara considera preocupante el alza de los impuestos en el municipio de Iribarren. Señalan que 36 actividades económicas se les incrementó la licuota tributaria en 79%, e incluso otras superaron el 200%. José Ríos, el director de la Cámara de Comercio en la entidad, indicó que tras la modificación de nueve ordenanzas tributarias por parte de las autoridades municipales, el sector decidió realizar un análisis, el cual reveló el alza de los impuestos. En el caso particular de Iribarren, a 45 actividades económicas, las alicotas del impuesto sobre las actividades económicas se les redujo en un promedio del 29%. Es decir, que sí hubo actividades económicas cuyos impuestos bajaron en un promedio de un 29%, sin embargo, hay casos importantes, como es el caso de las estaciones de combustible, que el impuesto de actividades económicas bajó del 2% al 0,25%, y los casinos, que les bajó del 5% al 3%. Y hay 36 actividades económicas que las alicotas les subió en un promedio de un 79%, sin embargo, tenemos incrementos del 1% al 3%, lo cual implica incrementos de casi el 200%. No hay ninguna disposición legal dentro de esas ordenanzas que nos indique que hay un incremento en la base de recaudación, que realmente es la solución. Ratificó la disposición del gremio de buscar soluciones que permitan mejorar la recaudación. Tenemos que evitar la migración del sector formal al sector informal, y ahí la Cámara de Comercio tiene propuestas. Por último, insistió que sea necesario que las alcaldías trabajen en conjunto con el sector en pro de la recuperación económica. Génesis Colmenares de Noticias, Benevisión. Y uno de los puntos críticos para la consolidación económica del Estado Nueva Esparta son los servicios, especialmente lo que refiere al agua, por lo que el alcalde del municipio Mariño está promoviendo o proponiendo establecer la mancomunidad del agua. José Antonio González, alcalde del municipio Mariño, señaló que uno de los servicios vitales en el Estado es el agua, y por eso ha propuesto la mancomunidad para el Estado Nueva Esparta, donde las alcaldías tendrían la potestad de administrar el recurso hídrico, tanto su suministro como la disposición de las mismas. La propuesta de la mancomunidad del agua continúa en pie. Estamos esperando poder reunirnos con el embajador y jefe de zonas económicas, Samir Alatrach, para presentarle esta propuesta. La mancomunidad del agua va a tener vida propia y por sí misma ella va a poder buscar recursos extraordinarios, recursos con organismos bilaterales para mejorar en manera conjunta esta problemática del agua que existe en el Estado Nueva Esparta. Señaló el mandatario municipal que otro punto crítico es el sistema eléctrico y que en este momento está apoyando a CorpoELEC en lo que se refiere a la iluminación pública para ofrecer mayor seguridad a la comunidad. Responsabilidad del tendido eléctrico o de la iluminación, no solo en el Estado, sino en todo el país, corresponde a CorpoELEC. Pero, dadas las necesidades en estos sectores, estamos trabajando de manera mancomunada para poder dar estas soluciones que son tan importantes a nuestros vecinos. Estas declaraciones las ofreció el mandatario local durante su gira administrativa número 21, en donde inició los trabajos de iluminación de la avenida Juan Bautista Arizmendi. También señaló que en todo el municipio se han logrado colocar 1.500 puntos de iluminación. María Marcano, Noticias Benevisión. Naum Fernández, jefe del gobierno de Caracas, dijo que quienes acusaron al pueblo de los saqueos que se registraron en el país de hace 35 años fueron quienes llevaban años quitándole al pueblo sus recursos. En la plaza del Valle hicieron un acto especial para conmemorar los 35 años del llamado Caracazo. Aquel Caracazo que fue horrendo, donde hubo exactamente miles y miles de muertos y que nadie respondió ante ese hecho. Era una locura. Incluso el ministro de Interior y Justicia de la época, Izaguirre, fumándose un cigarro, decía no puedo hablar, me retiro, no puedo hablar. Porque sabía que la masacre que habían hecho era una matanza contra el pueblo pobre. A veces como vemos que la revolución en 25 años ha sido solidaria con el pueblo, ha generado ayudas, programas, misiones, grandes misiones, pensamos, llegamos a pensar que siempre fue así. Pues no era así. Querían privatizar la educación, estaban a punto de privatizar la salud y sin duda alguna entregar los recursos naturales, el petróleo, el oro a los Estados Unidos. Este jueves realizarán una marcha para recordar los hechos ocurridos en el país el 27 de febrero de 1989 y rendirle homenaje a los caídos. Y pedirle a Dios Todopoderoso por esas almas que dieron la vida ese día. Más de 3.000 fallecidos, que ellos dijeron que fueron 300. Más de 3.000 fallecidos y allá en el Cementerio General del Sur, en la peste, en donde quieran que estén, a Yulimar Reyes, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, honor y gloria, pedirle por la paz, pedirle a ellos donde estén que aquí está un pueblo en la calle que está dispuesto a todos por defender a nuestra patria, por garantizar la paz y que nadie nos va a quitar a la Venezuela que amamos. Según aún Fernández, jefe del gobierno de Caracas, la historia de hoy viene de una época de lucha en la que los estudiantes eran asesinados y tenían que protestar con capuchas para que no los identificaran y los mataran. Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, dijo que ese 27 de febrero, ese Caracazo de hace 35 años, no se repetirá jamás en el país porque al frente de la presidencia, según ella, está Nicolás Maduro, jefe del Estado. Desde el Valle, Liz Flores, Noticias Benevisión. En Zulia, con el propósito de evitar la propagación de casos de malaria y dengue, la gobernación afianza el plan de control de enfermedades prevenibles. A través de la Dirección Regional de Salud Ambiental, se mantienen jornadas de fumigación para evitar la reproducción del mosquito y el contagio de enfermedades endémicas. La Secretaria de Salud, María Moreno, informó que actualmente se mantienen desplegados en las cuencas Yaza y Alto Cuco de la Sierra de Perijá, en el municipio Machiques, atendiendo las comunidades indígenas. Hemos tenido casos reportados de malaria, como lo es, repito, Machiques de Perijá, municipio Jesús María Semprún, municipio Sucre, y bueno, seguimos trabajando coordinadamente, y a la persona, repito, se le hacen sus exámenes de gota gruesa, inmediatamente, si la persona es positiva, se le da su tratamiento y se le hace su seguimiento, igualito, también hacemos la vigilancia epidemiológica de la zona donde tenemos los casos. Por otra parte, señaló que desde el Ejecutivo Regional adelantan trabajos en la red hospitalaria para garantizar la atención de pacientes en diferentes especialidades y el mantenimiento de las infraestructuras. Ya fue impermeabilizado el Hospital General de Santa Bárbara, Hospital General del Sur, Hospital Central, estamos trabajando actualmente en lo que es la recuperación de las salas de hospitalización, en el Hospital Chiquinquirá estamos trabajando en lo que va a ser ya lo que es el área de neonatología, en la recuperación de muchas áreas, también en el General del Sur ya estamos trabajando ya los toques finales para que próximamente el gobernador del Estado realice la inauguración de la emergencia de adultos y de pediatría de nuestro Hospital General del Sur que es nuestro hospital tipo 4. La doctora María Moreno además destacó que en conjunto al Ministerio para la Salud se vienen coordinando esfuerzos para la dotación de insumos médicos y equipamiento de hospitales y ambulatorios. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticias Benevisión. Este 27 de febrero la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, cumplió 50 años formando profesionales. El rector Raúl Casanova considera que el mayor reto de la casa de estudios superior es permanecer abierta en medio de un déficit presupuestario que ronda el 75%. La UNED Orgullo del Táchira llegó a sus 50 años formando profesionales de la ingeniería y arquitectura. Pese a la falta de recursos sigue abierta, aunque las carreras semipresenciales fueron cerradas, el rectorado solicitará a la OPSU apoyo para estructura tecnológica. de la UNED Orgullo del Táchira. De la manera que con eso no podemos hacer mucho, porque sí está garantizado el tema de sueldo y salario, que aun cuando es reducido está garantizado porque ya no lo pagamos nosotros. El edificio B prácticamente está todo colapsado, que es el edificio de aulas, que es el más grande de la universidad. Igual el edificio de pobra, el 11 y el 12, son infraestructuras que están muy colapsadas. La autoridad rectoral de la UNED reportó aumento del número de estudiantes en matrícula. Asimismo, pese a la falta de personal, el compromiso de los catedráticos, administrativos y obreros se mantiene intacto. Arrancamos el próximo 11 de marzo con cerca de 5.000 estudiantes, que esto para nosotros es algo muy valioso, con 1.200 nuevos estudiantes que arrancan, que teníamos tiempo que no se hacía. Y bueno, el reto fundamentalmente es al finalizar el año poder también lograr, desarrollar o celebrar las elecciones universitarias, que es un tema que muchos están esperando, pero que lamentablemente no es responsabilidad nuestra. Por último, Raúl Casanova, rector de la UNED, agregó que ya han discutido 20 artículos del reglamento electoral interno, cuya propuesta será presentada en unos tres meses. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. Y en el estado Bolívar, más de 200 familias del sector Coviaguar de Upata tendrán electricidad con la instalación de dos transformadores de luz. Así lo informó la alcaldesa Yulife García, quien dijo que están atendiendo las solicitudes realizadas por la VENAPP. Y por supuesto, en poner en las mejores condiciones el sistema de los servicios públicos en materia de agua, en materia de asfaltado, en materia de alumbrado público, en materia de embellecimiento, de limpieza, en lo que el pueblo nos solicite, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a la atención. Es importante mencionar que estamos en la avenida principal de Coviaguar en la colocación de dos transformadores de 37 KVA que viene a mejorar, a, por supuesto, a fortalecer el sistema eléctrico para más de 250 familias que han estado afectadas. Destacó que seguirán atendiendo otros sectores de esta localidad. Los vecinos aseguran que con la colocación de estos transformadores no sufrirán de bajones de luz que les afecte los aparatos electrodomésticos. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Es momento de hacer una nueva pausa para regreso a información deportiva. Y también tendremos información de estrenos y estrellas. Una entrevista maravillosa. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias Benevisión. Es momento de revisar la información deportiva y hoy tenemos una muy buena noticia. ¿No es así, Néstor? Excelente noticia. Así es, Nel. Sí, bueno, porque ya esta intriga culminó y les vamos a decir de qué se trata. La Federación Venezolana de Fútbol hizo el lanzamiento de la nueva camiseta de la Selección Nacional tanto para los partidos de local como visitante. Y así es la nueva piel de nuestra selección. Una indumentaria que para los partidos de local mantiene el clásico color vinotinto con detalles en dorado en el cuello las mangas y a los costados. Mientras que la equipación para los partidos de visitante el color blanco será el dominante con detalles amarillo, azul y rojo representando a nuestra bandera nacional. Muy contentos de haber logrado esta alianza y como digo sin el apoyo del grupo David sin el apoyo de Adidas no hubiese sido posible y bueno esto es el comienzo de una larga historia. Empezaron a comprar su camiseta que realmente sabemos que la estaban esperando que este es un mensaje también para ellos un apoyo para ellos. Tenemos una tecnología que se llama Aereo Ready que es una tecnología que permite que la transpirabilidad de la camiseta sea casi que muy, 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 muy muy pequeña. Además como está hecho el material de la camiseta 100% reciclado en el poliéster nos da una garantía de que va a tener tecnología mezclado con el conservar el medio ambiente. El costo de 80 dólares por la camiseta es un precio que es el más bajo entre las camisetas de las demás selecciones no por calidad que quede eso súper claro la camiseta es top en cualquiera de las selecciones que viste Adidas y representantes de la marca alemana de prendas deportivas mostraron su emoción de regresar con la selección luego de un largo periodo de ausencia. Es un honor el poder regresar con la Vinotinto mencionaba que para Adidas ganar en Latinoamérica a través del fútbol es esencial y regresar a la Vinotinto era cuestión de tiempo así que muy contento y muy emocionado. tuvimos el trabajo de la mano con Adidas regional para darnos el apoyo nosotros somos Adidas en Venezuela y conseguimos la oportunidad de poder volver y regresar básicamente consideramos que es el mejor momento para estar aquí con la Vinotinto es un momento histórico el cual estamos seguros que vamos a lograr muchos resultados positivos en los deportivos de la mano de la marca líder del mundo. Y en la presentación de la nueva camiseta de la selección nacional también se confirmó que las siete selecciones en todas sus categorías las estarán utilizando y el debut oficial será el próximo 21 de marzo en el amistoso internacional contra la selección de Italia. Desde la Castellana en Caracas Andrés Díaz Hernández Noticias Benevisión. Gracias Andrés y continuamos con el preolímpico Panamericano de levantamiento de pesas y es que la atleta venezolana Angelín Venegas se coronó como campeona absoluta en la categoría de 59 kilogramos y coloca pie y medio en los Juegos Olímpicos París 2024. En el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del estado Miranda la criolla logró levantar 100 kilogramos en el arranque y otros 126 kilogramos en el envión para un total de 226 kilogramos. Su compatriota Génesis Rodríguez y la mexicana Janet Gómez completaron el podio de la competencia con un peso general de 221 kilogramos cada una. Con este triunfo Venegas logra su mejor registro personal y se coloca en el ranking de las mejores 10 pesistas de su categoría. Cabe mencionar que esta competición también supone una de las últimas oportunidades para ganar puntos en el ranking olímpico de cara a la Copa Mundial de Tailandia 2024 que se disputará el próximo 31 de marzo. Felicitaciones entonces y pasemos a hablar de fútbol porque en la jornada 26 de la Liga Española el Girona derrotó por 3 goles a 0 al Rayo Vallecano y se mantiene en el segundo puesto de la tabla. En el estadio Montevilli el equipo catalán se mostró con confianza durante todo el partido y con un gol de Víctor Siayankov al minuto 53 y un doblete del brasileño Sabio de Oliveira al final del encuentro fue más que suficiente para cortar una racha de dos derrotas seguidas en Liga. El próximo partido del Girona será este domingo contra el Mallorca en el campo de fútbol de Son Moix. Néstor y aunque terminamos de hablar de deportes vamos a mantenernos con una información del estadio pero que tiene que ver con entretenimiento porque en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela llegará la agrupación colombiana Néstor Morat con una gira que promete avivar emociones con muchas sorpresas. Bueno, vamos a conocer los detalles y quién mejor que Nieves Soteldo para que, bueno, nos los relate. ¿No estás sola, Nieves? No está. Hola, no. Bueno, hola, Nieves. Te escuchamos. Yo, buenas noches, Nieves. ¿Cómo estás? Así es. En este momento hacemos un contacto con Juan Pablo Villamil miembro del Grupo Morat que ya se acerca de un día anhelado por las jóvenes venezolanas. Regresa a Venezuela. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Noticias Benevisión. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por recibirme, recibirnos. Muchas gracias. Gracias a ti por conversar nuevamente con nosotros. Para mí es un gusto volver a tenerte en esta sección, en este espacio. Y la gira a los estadios viene, o sea, con todo, infraestructura distinta, iluminación distinta, show distinto. ¿Qué es lo que traen, Juan Pablo? Sí, bueno, la gira a los estadios antes de que amanezca es probablemente lo más importante que hemos hecho hasta ahora. Y eso viene desde todos los sentidos. Creo que llegamos a Caracas con un show completamente nuevo en temas de producción, en temas de música, en temas de arreglos musicales, de visuales, de todo, de todo, como un show completamente distinto. Y eso para nosotros es muy emocionante. en parte también tiene canciones nuevas por justamente antes de que amanezca, que es el último EP que sacamos. Y básicamente también tiene un poquito la razón de ser de esta gira y es que queríamos hacer algo así de grande, pero necesitábamos la excusa musical para que también la gente entendiera que hay muchas cosas nuevas. Por supuesto, van a cantar las canciones nuevas, pero ¿cómo van a manejar el repertorio de las canciones de toda la vida, los himnos de Moral, por así llamarlos? Pues mira, eso es un problema no, no, la verdad. Nos demoramos un montón de tiempo pensando en cómo vamos a hacer para poder tener como ese balance y bueno, creo que quiero verlo por el lado positivo y cada vez se quedan más canciones por fuera, no porque no las queramos tocar, sino porque afortunadamente amamos como la gente recibe nuestra nueva música y es muy difícil, es cada vez más difícil hacer nuevos setlist, pero obvio que vamos a tocar las viejas también. Tuve la oportunidad de conversar con ustedes antes del show pasado que hicieron acá en Caracas e ir al show también y vi que para incrementar también canciones que no tocaban en ese concierto, subieron una fan al escenario como una tarima que estaba en el medio y le dijeron qué canciones que no hemos cantado quieres escuchar, se pudiese repetir la dinámica. Estamos haciendo varios experimentos que no son exactamente igual porque queremos cambiar justamente las dinámicas por pequeñas que sean, pero va a haber momentos parecidos a eso que nos tienen muy emocionados donde también a lo mejor hay algún tipo de influencia del público de por lo menos algunas personas en todo el concierto que es algo que nos encanta también, que la gente sienta que cada vez que tocamos y cada vez que hacemos un show algo diferente tiene y tiene como un poquito de un elemento único. Tú que en este momento estás en nombre de tus compañeros ¿cómo se siente Isaza? ¿cómo te sientes tú? ¿cómo se siente Martín y Simón de regresar a Caracas? ¿cuál fue ese sabor que se llevaron de nuestro país y de nuestra ciudad aparte del frío? Lo de Venezuela fue muy loco porque la primera vez que fuimos la cosa ya era ya era grande y eso nos dio una energía impresionante porque llegamos y la gente estaba pero loca y con el cariño pues en el mejor sentido lo digo y era tal la emoción yo me acuerdo que cuando tocamos la primera vez en Caracas porque hemos tocado si mal no estoy tres veces la primera vez que fuimos tocamos me acuerdo en un sitio que parecía la mitad de la calle obviamente había toda una infraestructura pero parecía la mitad de la calle y había muchos edificios alrededor y la gente se asomaba por los balcones y veía todo era impresionante y era como un sentimiento de cercanía y de energía muy 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 lindo entonces los recuerdos que tenemos de Caracas son la verdad demasiado buenos 29 de junio y Moral regresa a Venezuela en el estadio olímpico de la UCB estamos emocionados de volver a tenerlos acá con nosotros y de que bueno podamos volver a compartir todo lo que son esos sabores no solamente de fanaticada de artista sino de comida de rato de experiencia de clima de todo y ustedes se lleven más recuerdos bonitos de Venezuela además de esta gira ya para finalizar ¿qué proyectos tiene Moral para este 2024? ¿qué otras cosas van a tener? ¿temas nuevos para cuándo? ¿otro EP? ¿otro algo? ¿qué viene? ¿qué viene? también se viene obviamente música nueva cuando salga el siguiente disco la gente va a terminar de entender muchas cosas que eso nos tiene muy emocionados y por eso es tan importante la gira y entonces este año va a pasar una cosa y es que va a empezar a salir música que va a tener que ver con los estadios pero también va a tener que ver con lo que viene después y se va a empezar a armar un rompecabezas muy emocionante pero sí sin duda va a haber mucha música antes de que se caiga el año mientras siga existiendo la creación de música las fanáticas van a estar súper emocionadas y ya con esa pequeña noticia aunque no me cuentes más ya hay emoción y euforia a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de televisión así finalizamos estrenos y estrellas del día de hoy súper felices de poder conversar contigo felices de que regresen y que regresen muchísimas veces y que todos los años tengamos una fecha nueva de Morate en Caracas saludarte a ti extender el saludo a todos tus compañeros y bueno nada recibirnos acá esperar este 29 de junio que nos tiran todos muy emocionados algo que decirle a nuestro país antes de finalizar no nieves a ti pues a la gente de una visión muchísimas gracias por todo este rato un abrazo muy grande ya queremos verlos a todos en Caracas les tenemos muchísimo cariño y va a estar demasiado emocionante no se lo pierdan este concierto porque estamos muy muy emocionados y les prometemos que va a ser de lo mejor que han visto Juan Pablo Villamil gracias por conversar conmigo nuevamente cariños para ti bendiciones y que les vaya increíble en esta gira así finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy usted continúa con más de noticias de la visión ay a mí me encanta que vengan tantos artistas internacionales a nuestro país porque son actividades que nos llenan como de tranquilidad porque es arte es música es buena vibra totalmente bueno desde ya bienvenido Morat a Venezuela ¿no? así es bueno y hasta aquí noticias de la visión otro nivel de la información dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora así es para todos gracias por su atención buenas noches nos vemos en el próximo video